1, 2, 1, 1, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1 1, 2, 2 2, 2, 1, 2 Ahora, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, la vuelta, la vuelta, aquí ya te quedo, se repara el arco, dos, tres, llega, eso, llega, la vuelta, ahí ya te pierdas, gracias, salvio, te dices, wave, un par de ocho ya, às six, wait, can I leave, can I leave, can I leave, can I leave all the�니다 now, ¡Vamos!